Diste a luz a un niño discapacitado, pues ahora lo crías sola. Después de un tiempo se arrepintió. Catalina y Luciano se conocieron mientras estudiaban en una reconocida universidad de la ciudad. Era una de las más costosas. Ambos lograron entrar en ella, no en igualdad de condiciones. A Luciano se le hizo muy fácil el ingreso inmediato, debido a que sus padres eran personalidades muy reconocidas y valoradas en la sociedad. Su solo apellido era suficiente para escoger cualquier sitio donde hubiese querido estudiar. A Catalina, por el contrario, no se le hizo muy fácil aquel ingreso. Tuvo que estudiar muchos años y siempre ser la mejor, y destacarse para lograr una beca que le permitiese ingresar en esa reconocida universidad. El día de la prueba final, prácticamente no durmió la noche anterior. Quería asegurarse de conocer cada una de las respuestas para alcanzar uno de sus más ansiados sueños. Tener una oportunidad era solo una de las cosas que necesitaba. El resto dependería de ella. Sus padres provenían de una familia muy pobre. Apenas les alcanzaba para comer y debido a esta situación, Catalina debía trabajar para colaborar. Eran muchas las diferencias entre ella y Luciano. Pero desde el momento en que se conocieron, en el primer día de clases, sintieron una fuerte atracción que traspasaba y hacía olvidar la existencia de cualquier diferencia. Al poco tiempo de conocerse, comenzaron a salir. El primer semestre fue maravilloso. A Luciano se le hacía muy fácil estudiar con Catalina. Además, era la excusa perfecta para siempre estar con ella. De pronto, cuando estuvo a punto de terminar su segundo semestre, Luciano recibió una llamada de Catalina muy temprano en la mañana. Se le escuchaba un poco asustada. Le temblaba la voz. ¿Te sucede algo, Catalina? ¿Cómo has estado? Oye, discúlpame que no te haya llamado desde aquella noche. No pienses que no fue especial para mí. No, Luciano. Te estoy llamando porque necesito hablar contigo algo en persona. Pero no seas tan mentirosa, Cata. Habla de una vez. Si necesitas dinero, ¿sabes que puedes contar conmigo? No se trata de dinero, Luciano. No puedo decírtelo por aquí por teléfono. Necesito estar segura y verte a los ojos, dijo Catalina mientras cortaba incómodamente la llamada. Del otro lado del teléfono se encontraba un Luciano muy molesto y contrariado. No entendía por qué debía ver a Catalina nuevamente. Él quería encontrar la forma de hacerle ver que ya no sentía lo mismo por ella. Todo eso de tener una relación formal comenzaba a fastidiarle. De alguna manera, sentía que le había quitado su libertad. Era un chico joven que apenas estaba por cumplir 20 años y quería disfrutar de su juventud sin ningún tipo de ataduras. Lo había escuchado infinitamente de sus padres y debido a cómo se encontraba ahora, lo podía entender perfectamente. Luciano quería viajar, ir a fiestas y vivir al máximo antes de comprometerse. Le fascinaba a Catalina, lo que le hacía sentir cada vez que la tenía cerca. Pero aún no se encontraba preparado para solo estar con ella. Catalina estaba desesperada. No sabía qué hacer. No entendía cómo dejó llevarse por el amor que sentía en ese momento. Y hacer lo que hizo con Luciano. Si tan solo notase algo de interés por ella, pero se sentía asustada. Y eso la llenaba de una profunda tristeza. Ahora, debía convencer a Luciano de no tomar una decisión inadecuada. De la cual, pudiese arrepentirse más tarde. Finalmente, sin ponerse de acuerdo, se encontraron frente a frente, mientras caminaban por uno de los pasillos de la universidad. A Luciano le dio mucha alegría ver a Catalina. Le gustó darse cuenta de que a pesar del tiempo sin verse, aún sentía algo de emoción hacia Catalina. Ese día, Luciano percibió un brillo hermoso en los ojos de Catalina. Pero a la vez, podía sentir una especie de tristeza en su rostro. Luego de abrazarse y besarse como lo hacen los enamorados, Catalina tomó las manos de Luciano entre las suyas. Y mirándolo a los ojos, le dijo que estaba esperando un hijo suyo. Luciano soltó inmediatamente las manos de Catalina, a la vez que le decía que necesitaba tiempo para pensarlo. No tenía la fuerza ni la valentía necesaria en aquel momento para mirarla a los ojos y decirle lo que realmente quería. Catalina quedó con sus manos extendidas. Las palabras no alcanzaban a salir de su boca, pero podía saborear con cada lágrima que, inevitablemente, empezaban a salir de sus ojos. Comenzó a sentir una especie de hormigueo por todo su cuerpo y temblaba mucho, tanto que se sintió caer al piso, pero logró encontrar una pared en la cual sostenerse. Desde ese día, Luciano siempre buscaba una excusa para no responder a las llamadas de Catalina. Ella se sentía llena de miedos y angustias. Sabía que la decisión final estaría en sus manos. Debía ser fuerte y enfrentar ella sola cualquier camino que eligiera. Y los dos eran muy aterradores y difíciles. Luciano no quería hablar de la situación con nadie. Apenas tenía 20 años. Ni siquiera llevaba la mitad de sus estudios. No quería echar a perder su vida de esa manera. Todo cambiaría con un hijo. Esa idea era impensable. Y cuando sus padres le plantearon la posibilidad de irse de vacaciones de verano a una de sus islas, no lo pensó. Un día, antes de irse de viaje, decidió contestar una de las llamadas de Catalina. Le dijo de una manera muy distante que él aún no estaba preparado para tener un hijo. En ese momento, no recibió ninguna contestación de parte de Catalina. Luego de aproximadamente un minuto, pudo escuchar su respiración muy agitada. Y luego ella le dijo que ya era muy tarde. Desde ese día no supo más de Catalina, hasta que regresó de su viaje. Luciano se sentía totalmente renovado. Lo primero que hizo al bajarse del avión fue pensar en Catalina. Se preguntaba si había tomado la decisión correcta. Luego de unas semanas, decidió llamarla para saber de ella. No entendía los motivos que la habían obligado a abandonar momentáneamente sus estudios universitarios. Luego de varios intentos, consiguió hablar con Catalina. Su voz era muy distinta. Algo había cambiado. Y Luciano comenzó a preocuparse. Catalina se escuchaba muy agotada. A pesar del esfuerzo que parecía hacer para hablar con él, se emocionó un poco. Quedaron en encontrarse en la plaza más cercana de la universidad. Luciano esperaba ansioso sentado en un viejo banco de la plaza. Cuando de pronto, a lo lejos pudo ver a Catalina, que se acercaba lentamente. Ella había cambiado mucho. En tan solo meses se había puesto muy delgada. Y su cabello y ojos eran muy distintos. Cuando se encontraron frente a frente, Luciano no podía creer lo que estaba a punto de ver. Catalina había tomado la decisión de tener a su hijo. Me alegra verte, Luciano. A pesar de todo, me alegra saber de ti. Dijo Catalina con una leve sonrisa. Catalina, discúlpame ausencia. Yo quería llamarte y explicarte mis razones. Pero no podía. Discúlpame, por favor. Respondió Luciano. Mientras bajaba su rostro y ocultaba sus ojos en evidente vergüenza. No te preocupes, Luciano. He cambiado mucho desde entonces. Mira a tu hijo. Se llama Ángel. Catalina levantó lentamente la capota del coche del bebé. Y todo parecía transcurrir en cámara lenta en ese momento. Luciano, sin decir una palabra, tenía una sonrisa nerviosa. Hasta que pudo ver a su hijo. No podía creer lo que sus ojos estaban viendo. Su sonrisa se desdibujó y bajó rápidamente la capota. No sé qué decir, Catalina. No me lo esperaba. ¿Por qué lo tuviste de esa manera? Sufrirá mucho así, dijo Luciano con cara de asco. No has cambiado. No has cambiado nada, Luciano. Eres igual o peor que los médicos que me atendieron. Ellos me dijeron que por mi hijo nacer sin extremidades sería un discapacitado. Y sufriría mucho toda su vida. Pero yo lucharé a su lado. Así como lo hice desde el primer día que me enteré de su existencia. Nunca estarás solo. Respondió Catalina con la voz entrecortada y lágrimas en sus ojos. No puedo hacerlo, Catalina. Lo criará solo. Fue tu decisión, no la mía. Desde ese día, Luciano no volvió a saber más de Catalina. Desaparecieron de su vida. Pasaron muchos años. Luciano viajó por muchos países antes de graduarse. Tuvo muchas novias, pero nadie como Catalina. Luego de 25 años y de tener un accidente automovilístico que casi le cuesta la vida. Recibió una invitación de la universidad donde había cursado estudios. Entregarían un reconocimiento a la labor de sus padres. Y él era el único sobreviviente de la familia. Apenas podía caminar bien, pero decidió presentarse. Estando allí en el auditorio, fue testigo de algo inesperado. El público ovacionaba de pie a un chico sin extremidades, que daba un discurso de agradecimiento. Su historia no era desconocida para él. Sintió mucha vergüenza. El nombre de aquel muchacho era Ángel. Y era su hijo. Aquel que abandonó un día debido a su condición. Ángel agradecía a sus padres el infinito apoyo dado a lo largo de su carrera. Gracias a ellos, ahora estaba recibiendo el título para ejercer medicina. Y ayudar a otros a levantarse y superar obstáculos. Porque nunca habrán impedimentos cuando se ama de verdad. Con el amor no hay imposible. Y su familia así lo había demostrado. Luciano se perdió en el ruido de la ovación, en la mirada de felicidad de Catalina y su esposo. Al ver a su hijo convertido en un ser brillante, se sintió arrepentido por haberlos abandonado. Sentía mucha pena por él mismo y por sus actos. Solo esperaba que algún día lo perdonaran. Al parecer, Catalina había formado una hermosa familia. Luego del abandono de Luciano, decidió limpiarse las lágrimas y luchar al lado de su hijo. Se consiguió una buena pareja. Y de ella recibió todo el amor que necesitaba su hijo en ese momento. Mientras que Luciano viajaba por todo el mundo. Tratando de encontrarse hasta que finalmente quedarse solo. Yo soy Maxam. Yo soy Maxam.